Ya, 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 lo reconozco, hice un poco de clickbait y también el thumbnail. No es necesariamente lo que vamos a hablar de Warren Buffett, es del socio de Warren Buffett, de la mano derecha de Warren Buffett. Vamos a hablar un poco de Charlie Munger, socio de Warren Buffett, mano derecha de Warren Buffett. Pero para explicarte un poco, vamos a dar un poquito de contexto. Warren Buffett y Elon Musk, que hayan tenido muy buena relación, han tenido como ciertas diferencias. Ejemplos, Elon Musk hablaba sobre que, hombre, los métodos tradicionales de hacer negocios con un esquema muy tradicional y repetitivo, pues pueden ser disruptivos, pueden cambiar, pueden olvidarse cuando se genera un movimiento tecnológico que puede generar un mejor impacto. Entonces, estaban hablando de eso en una llamada de inversionistas con Warren Buffett. Y Warren Buffett dijo, bueno, pues efectivamente si tienes una botella de agua, pues no es que la tecnología vaya a cambiar mucho esa botella de agua. O si tienes un negocio de dulces, no es que la tecnología vaya a cambiar mucho esa cuestión, ese negocio. Entonces, sí, efectivamente la tecnología puede afectar a las industrias, pero a otras industrias no tanto. Entonces, Elon Musk dijo en un Twitter, en un tweet hace rato, voy a montar una empresa de dulces, como voy a montar la competencia de Warren Buffett. Cositas como esas. También, ocasionalmente le habían preguntado a Warren Buffett, venga, ¿y usted por qué no invirtió en Tesla? Y sí, en BYD. Warren Buffett en su momento invirtió en BYD, es la empresa de carros eléctricos en China. Y pues bueno, pues digamos que nunca, pues nunca le ha sonado la idea de invertir en Tesla, realmente. Y Elon Musk, pues en su momento se burdó de los carros BYD, que no le parecían la gran cosa. No soy el mejor, no soy el más grande fan de Warren Buffett, la verdad, dice Elon Musk. Ellos son el futuro, está haciendo alusión a Tesla, pero tú no puedes cambiar el mundo de la noche a la mañana, dice Warren Buffett. Y en su momento estaba hablando de que Tesla tenía 200.000 carros en las vías, pero pues eso no era suficiente para cambiar en el mundo, pues obviamente. Eso fue hace unos años atrás, ya es una historia completamente diferente, tiene muchísimos más carros andando. Bueno, que se va a demorar ese cambio que está esperando hacer Elon Musk en los carros de combustión interna a carros eléctricos. ¿Qué opinas de Elon Musk? ¿Invierte en Tesla? No, ok, claramente no. Es un hombre, un remarque muy duro. ¿Lo has conocido? ¿Lo has visto? Sí. Bla, 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 sí, se lo ha visto. ¿Invierte en Tesla? No. ¿Invertirías en Tesla? Y se ríe al final este. Pero bueno, eso fue unos años atrás, este video, bueno, fue unos años atrás, no sé cuántos. Este video tiene un año. Y hay esas diferencias, ahí te di una muy importante que me pareció, que Warren Buffett dice que ese cambio de combustión interna a carros eléctricos está bien, pero no es que se vaya a hacer tan rápido como está intentando hacer Elon Musk. Y esto es hace un día, recordemos, Charlie Munger es el socio, mano derecha, de Warren Buffett. Ellos dirigen, o sea, este señor, Charlie Munger es el hombre de la derecha, el viejito, el que parece un pingüinito. Y obviamente Warren Buffett es mucho más famoso que Charlie Munger, pero Charlie Munger pues es como la parte, bueno, detrás de las bambalinas, por así decirlo. Entonces ese es alguien muy importante, muy importante la parte de Barsha Haraway. Creo que lo voy a poner en velocidad rápida porque ese señor habla un poco lento. Elon Musk tuiteó en un momento que Charlie, que es el señorito, el señor, mano derecha de Warren Buffett, dijo, ponen un almuerzo a todo el mundo que Tesla iba a quebrar. Elon Musk dijo que pues concordaba porque había muchas probabilidades de que Tesla iba a quebrar en ese momento. Pero que valía la pena intentarlo, pues era una buena causa. Eso fue en el 2009, o sea, en el 2009, en plena crisis subprime, donde todo el mundo se estaba quebrando. Y bueno, Charlie Munger, mano derecha de Warren Buffett, no se acuerda de ese almuerzo. Hace rato fue, hace rato entonces, pues bueno, no se acuerda. Cosas que tiene que decir frente a Elon Musk. Elon Musk ha hecho, o sea, Tesla ha dado unas contribuciones muy buenas para la civilización. Y Elon Musk? Ha hecho muy buenas cosas que otra gente no ha podido hacer. Hombre, y que lo que ha hecho Tesla en el, en la industria automotriz es un milagro menor. O sea, es un milagro. Minor miracle, milagro menor. No sé qué bien es en minor, pero es un milagro, por así decirlo. Entonces, el punto es que este señor, de cierta manera, está dándole cumplidos a Elon Musk. Cosas que se me hacen una locura porque siempre se ha habido una rivalidad o, bueno, prácticamente en el social media. Y no, de hecho, sí ha habido una rivalidad entre Elon Musk y Warren Buffett. Pero Charlie Munger, siendo mano derecha de Warren Buffett, reconociéndole esto de lo que ha hecho, es muy importante. O sea, me parece para mí que, wow, chévere, se lo está reconociendo. Pero sabiendo que han tenido sus diferencias contra Elon Musk, Warren Buffett y Charlie. Pero bueno, uff, pero... Muchachos, ya me tengo que ir. Ya llegaron por mí. ¿Escuchan? Pasó cerquísima. Sonaron todas las alarmas. En fin, me dejó el avión. Te quería compartir un poquito de eso. Hablando rivalidades entre grandes figuras públicas. Naturalmente, hice un poquito de clickbait. No es en cuanto a Warren Buffett, pero Charlie sí. Siendo mano derecha, de cierta manera, representación de lo que es Warren Buffett y Berkshire Hathaway. Me parece increíble y muy chévere que lo estén reconociendo, de cierta manera. A pesar de que han tenido sus diferencias o tengan sus diferencias en diferentes ocasiones, como las que te dije. Y bueno, te quería hablar un poquito de esto. Solamente era este video, nada más. Y recuerda, si quieres comenzar a invertir en bolsa, click en la descripción de este video. Ya sabes, un like si te gustó este video. Siempre aporta muchísimo. Nos veremos a la próxima. Un fuerte abrazo.